Bueno, la paciente es una paciente femenina de 66 años, vive de residencia en la vereda de Manzano, vía Pereira, residencia Antioquia, ocupación cocinera, estado civil casada y escolaridad primaria. Ahora, el motivo de la consulta. La paciente consulta por agriela, ardor y dolor en la boca del estómago. Enfermedad actual. Cuadro clínico de 3 meses de evolución consistente en dolor en el epigastrio de tipo opresivo y hurente de intensidad 4 de 10 que no se irradia, se exacerba en las mañanas y se atenúa después de comer, sin especificar el tipo de exacerbante o condiciones que lo mejoran. También refiere a pirosis. Revisión por sistemas generales. Niega fiebre, astenia o pérdida de peso. En cuanto a la cabeza presenta cefalea y mareos, en cuanto a los ojos, tiene una visión normal, presenta disfagia y dolor torácico. Gastrointestinal. Resenta falta de apetito, náuseas y dispepsia. Y genito urinario nos refiere, osteomuscular, antragia de los miembros inferiores y tegumentario nos refiere. En cuanto a los antecedentes patológicos, presentó una gastritis crónica. Padeció esta enfermedad durante dos años, tiempo durante el cual fue tratada con hemeprazol, evidenciando mejoría. La paciente durante este tiempo se le hizo endoscopia sin evidencia de úlceras ni helicobacter pylori.